Bueno, en Confandi tenemos como propósito superior trabajar por la armonía de las familias y la sostenibilidad de las empresas vallecaucanas. En ese orden de ideas, todo propósito, toda actividad, todo proyecto que nosotros hacemos cumple para poder lograr nuestro propósito superior. Asimismo, este 22 de marzo, el próximo martes, tendremos aquí en nuestra regional Cartago, en el edificio administrativo, una convocatoria de empleo para salud. La idea es que en esta convocatoria puedan asistir profesionales y técnicos de la salud y poder entregar su hoja de vida y conocer más a fondo qué es lo que nosotros buscamos con esta convocatoria. Asimismo, ratificar nuestro compromiso que tenemos con Cartago y ayudar a cerrar la brecha de desempleo que tenemos en la ciudad. ¿Dirección del edificio? Nosotros estamos ubicados en el centro, Carrera Quinta, número 938. ¿Y qué debe tener en cuenta opción? ¿Qué debe traer? La persona debe traer la hoja de vida, debe cumplir con seis meses como mínimo de experiencia para poder estar dentro de los aspirantes al cargo y allí mismo nosotros profundizaremos cuáles son los puntos a tener en cuenta y charlaremos más de lo que nosotros estamos buscando. ¿Desde qué horas hasta qué horas? Desde las 8 de la mañana, perdón, 9 de la mañana a 2 de la tarde.